En el día de ayer, después de haber concluido nuestro encuentro en el municipio de Antillas con representación de Vanex, en medio de un despliegue militar, finalmente fuimos arrestados precisamente los activistas de Heriberto Lidanza Romero, presidente nacional del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, también el vicecoordinador de la AAU, Dermírez Hidalgo López, Joan de Montoya Viles, presidente del Movimiento Juvenil de Bayamo, y que dejaba a Rolando Rodríguez López, que fuimos arrestados por respuestas numerosas de la Policía Política y la Policía Nacional de Respecidas, esposados en el caso de los tres y en el mío personal, esposados a manos, con las manos atrás, embudidos en un pequeño depósito de una patrulla. Ahí los cuatro a mí me aplicaron la chasquira, me encadenaron por la cintura y por los lados, bueno, y casi me ha preocupado los cuatro, fuimos trasladados a más de 80 kilómetros que en condiciones difíciles de comprar, nos ubicaron en el departamento de operaciones conocido por Pedernales, que estaba ubicado afuera de la ciudad de Olguín, de la provincia de Olguín. Pues luego allí nos separaron y al cabo de las dos o tres, pues fui llevado a una zona conocida fuera de la ciudad, donde pernoté allí, en ese lugar inmóxico, pernoté hasta en la mañana del día de hoy, embosado en el medio de la carretera. Ya tengo el reporte de que Diverto Lidanza fue también liberado de igual forma y ya se encuentra en la capital, al igual que el activista Giovanni Montoya Viles, en Bayamo. En el caso de lo respecto a Dermídez y Algo López, pues aún no se sabe para verlo de él. Recuerdo que Dermídez le fue ocupado, que le fue el dinero, en una visita de trabajo que realizó a la provincia de Granma en días pasados. Lo cierto es que no se sabe aún su paradero, no hemos tenido reportes de sus condiciones tanto físicas. Claro que todos fuimos entregados, llegamos allí con buenas condiciones físicas. Quiero agradecer la solidaridad inmensa desatada por numerosos esfuerzos de la resistencia interna del oriente cubano, que inmediatamente se movilizó y estaban encaminados a dirigirse al departamento de Pedernales, en Odín, para realizar una protesta. Estoy convencido de que esta acción y esta determinación de estos compatriotas de todos determinó muchísimo que fuéramos liberados inmediatamente. Un millón de gracias en nombre mío y en nombre de todos los compatriotas. Fuimos encarcelados en nombre de todas las resistencias y yo creo que ese es uno de los elementos pilares de las acciones que debe realizarse una vez que cualquier compatriota caiga en la reja. Quiero aclarar también que las autoridades militares lanzaron serias amenazas contra las personas, por si continuaba visitando y estimulando la llamada subversión interna en la región.